Saludos, ¿cómo estás? Me llamo Zoraida Vélez y hoy voy a compartir contigo las maneras en las que yo me mantengo organizada y le saco provecho, ¿verdad? Al día a día. Por ejemplo, no sé si tú también lo haces, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo hago cuando me levanto por la mañana, o déjame decir mejor, cuando abro mis ojos, lo primero que hago es agradecer a Jehová por permitirme, ¿verdad? Abrir los ojos y poder ver sus creaciones. Luego, que me preparo mi cafecito, me tomo mi desayuno y todas las cosas, me siento en mi escritorio, en la oficina, ¿verdad? Y anoto todo lo que se supone, ¿verdad? Que yo haga durante ese día. Pero no solamente lo puedes hacer quizás en tu teléfono, sino que tú puedes coger un pedazo de papel, que es lo que yo siempre tengo por aquí, y voy anotando lo que voy a hacer durante ese día. Eso es lo primero, anotar lo que vas a hacer en el día con lápiz y papel. Número dos, evito las distracciones. ¿Y a qué me refiero cuando digo evitar distracciones? Pues mira, algo bien sencillo. Pongo el teléfono celular en el modo de que no, ¿verdad? Que no me interrumpa. Como dice el mismo teléfono, do not disturb, o por lo menos quizás tú tienes la oportunidad de ponerlo para que solamente te entren llamadas, pues obviamente de tus familiares cercanos, ¿verdad? Quizás alguna emergencia que pueda surgir, pues que solamente te lleguen esas llamadas. Número tres, empieza por lo que es más importante para ti atender en ese día. A veces tenemos la costumbre de dejar las cosas que menos nos gusta hacer para lo último. Pues en mi caso, a mí me enseñaron de manera diferente. Que yo hiciera primero esas tareas que no me gustan para nada, que las pusiera en primer lugar para así salir de esas más rápido, ¿verdad? Número cuatro, concéntrate en una cosa a la vez y no hagas como yo, que lo que hago es muchas veces que empiezo una cosa, pero por aquí oye razón, se me fue la vista para este otro lado y me pongo a hacer otra cosa. No, 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 no. Haz una sola cosa a la vez, porque de esta manera te va a quedar bien hecho y vas a terminar más rápido. Punto número cuatro, aprende a decir que no. Si tu agenda del día está llena, si tienes varias cosas que hacer o simplemente querías dejar un tiempo para ti, para hacer algo que te guste, lo que tiene que ver con distracción, aprende a decir que no. Así que te compartí cómo yo me organizo todos los días para tener un día productivo. Déjame tú en los comentarios qué es lo que tú haces para que tu día sea productivo.